La 33 Señoras y señores, me voy a presentar A la orquesta que les va a tocar Venimos de Colombia, de la capital Y solo queremos ponerlos a gozar, oye La 33 Le está tocando Todo el mundo tiene Que estar vacilando Si alguien me pregunta A mi por qué Oye lo bien Escúchalo Que esta es Oye lo saló Con la 33 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 Para que lo baile, para que lo goce Oye cositas ricas Le pongo el verde Oye lo saló Con la 33 Oye lo saló Mira que bueno Que este ritmo se impone otra vez Oye lo saló Con la 33 Le meto por aquí Yo salgo por allá La gente quiere rumbear Oye lo saló Oye gozado Con la 33 Oye rumbero Mira que bueno Que rico es Aprieta, aprieta Pantalón de bolita Payaso Oye lo saló Con la 33 Oye lo saló Me voy salsa y playa Que maravilla Pagar la pena Todo el mundo fascina Oye lo saló Con la 33 Mira rumbero Oye que bueno Este ritmo se impone otra vez Oye lo saló Con la 33 Me meto por aquí Me meto por allá La gente quiere rumbear Oye lo saló Con la 33 Para que lo goce Para que lo baile Oye cositas ricas Se pongo el verde Oye lo saló Con la 33 Porque en quiebra canto Yo quiero rumbear Con toda la cena Que sale a gozar Oye lo saló Con la 33 Oye rumbero Mira que bueno Oye este ritmo Que rico es Oye lo saló Con la 33 Yo tengo por aquí Yo tengo por aquí Me meto por allá La gente quiere rumbear Oye lo saló Con la 33 Ya está en la esquina Ya está en Japón 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 Gracias.